Prognóstico Luis, así antes que empiece No lo conozco Vamos a caer ahí Vamos Perú Tiene más alcance Bien, a ver, al chamo lo veo con una postura no de tan striker Lo veo más seguro, es grapple Parece, ¿no? Sí, por la postura Uy, la sintió Cuando alguien ríe es porque te dolió Muy buen derriba, señores Muy buen derriba del chimbotano Le tomó muy bien el tiempo Lo suspendió, lo elevó del piso Para suspenderlo con toda la lona A ver, por la postura decíamos que era Sí, porque no era striker Vamos a ver Pero tuvo un luchador No, no, o sea Luchador no, pero vamos a ver que tema su piso Ha caído mal, no ha repuesto nada todavía Pero yo estoy viendo acá una diferencia De potencia a favor del peruano Sí Vamos a ver, vamos a ver, ahí está, lo dije Invertió la posición el venezolano Negro Torres Ahora le invierten Tienen que mantener su base ahí No lo vuelve a pasar En la montada En la montada Ahí estamos en la montada Ahora sí Todavía no logro determinar En qué áreas el venezolano se logra Cuál es su fuerte Cuál es su fuerte, ¿no? Lo que sí veo es mucha potencia Del chimbotano Ahí va con el triángulo Vamos a ver Muy bien, parece que lo tiene cogido Un buen triángulo Ahora lo cerró más Parece que se va Parece que se va Parece que se va Parece que se va Parece que tatea Parece que tatea Parece que tatea Parece que tatea Vamos a ver Parece que tatea Debería coger la cabeza Debería coger la cabeza Y cruzarle el brazo Ese brazo De negro Debería cruzarlo y bajarle la cabeza ahí debería cambiar los ámbar también podría hacer un cambio ámbar está bien cerrado ahí está ganó el peruano con un buen triángulo de piernas en el primer round mostró mucha potencia y también técnica un buen teclado y un buen triángulo en el piso estamos hablando de un peleador interesante, potente ¿cuál fue la pelea ante la medicina? un duro de oponente que costaba un poco pero nada, el show es mío, es Jiu Jitsu ¿qué edad tienes? 20 años 20 años ¿cuánto tiempo llevas entrenando Jiu Jitsu? dos años Jiu Jitsu ya dos años ¿y cómo empezaste las artes marciales de Jiu Jitsu? con mi compañero que también practicaba Jiu Jitsu y me metí en hacer los marciales Jiu Jitsu, ¿cómo complementaste tu vida? conmaché tienes todo muy básico es que este es el hotel de ahora tengo ché de kilos ché de kilos saludos a la gente saludos a la gente Chimote agradecer respeto Perú Chimote Perú bien saludos saludos